No hago bien español porque jamás lo he aprendido. Lo he aprendido de las bocas de los españoles que estaban en París en los años 1950-1965. Y lo he conocido muy bien de esta española. Estaban como mi madre, porque fue muy... Fue llamado por el corazón de ellas. Y por el coraje que tienen. Y no se puede entender de la manera que trabajan. Laboran de una manera que no se puede ver ahora. Porque estaban laborando de las 7 de la mañana a las 11 o a medianoche. Pero todo, hacen todo. Madre, la poussière, todo. La comida, la... Y vivían en un cuarto mucho pequeño donde yo he vivido después cuando me he ido de mi casa. Que está en una casa muy burguese. Me he ido a vivir allí con ellas. Estas criadas, se llama así, estaban para mí espléndores. Es por eso que yo he escrito Las mujeres del Metropond. Y fue después muy próximo de Salvador Dalí. Cuando fue 15 años, fue todo el día cuando Salvador Dalí viene a París. He hablado con él, al restaurante con él. Está muy gentil con mí, muy próximo. Galán Dalí. ¡Gracias!